Marretto en la tumbadora Marretto en la tumbadora Traemos para bailar Y tiene una sabrosura Que a todos les va a gustar Marretto en la tumbadora Con su charanga toca ahora Marretto en la tumbadora Con su charanga toca ahora Oye bien lo que te digo Si tú no quieres gozar Marretto y su tumbadora A todos te hace bailar Marretto en la tumbadora Con su charanga toca ahora Marretto en la tumbadora Con su charanga toca ahora Marretto en la tumbadora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!